Si te has iniciado en la pesca submarina y estás buscando un ordenador de apnea económico y que tenga las funciones básicas para poder medir tu rendimiento en el mar, quédate en este vídeo porque te voy a enseñar a configurar el Salvimar One Plus pensado 100% para la pesca submarina. ¿Qué tal pescadores? Soy Wolframio de dpescar.doc y llevo ya más de 10 años, 15, yo que sé, metido en el mundo de la pesca submarina echando un cable a todo aquel que le haga falta porque de eso va este canal, de que comprendáis cómo va el rollo este de la pesca submarina, de que aprendáis algo interesante y una de las cosas que tenéis que tener en cuenta también no solo es encontrar peces como ya hemos visto en este canal, no solo es saber cómo se mueven, no, también tenemos que tener un material acorde a nuestro deporte y en este caso os voy a enseñar el Salvimar One Plus, un ordenador muy básico para la apnea, muy sencillo de utilizar y muy fácil de configurar como vamos a ver en este vídeo. Y eso es lo que trato yo de mostrar a los alumnos de mi academia de pesca submarina, sí, porque estamos creando en Málaga una academia donde ya hay chavales y pescadores avanzados, que no todo es enfocado al novato, donde estamos creando un grupo muy interesante de pesca. Pero si queréis un poquito más de información aquí os dejo el enlace, le echáis vistazo y quien quiera bienvenido es a la academia de dpescar.doc. Pero bueno, de eso no trata el vídeo, el vídeo trata de vamos a configurar el Salvimar One Plus de una jodida vez para sacarle el máximo rendimiento a nuestras pescas submarinas o a nuestras apneas. Así que sin más dilación vamos a ir a configurar nuestro Salvimar One Plus. Bueno, pues la primera interfaz que nos encontramos cuando compramos el ordenador y lo sacamos de su caja es el reloj. Porque esto lo podemos utilizar también pues como un reloj normal, ¿no? Para saber la hora y bueno, pues para tener aquí nuestro registro de inmersiones y nunca se sabe cuándo tienes que hacer una apnea. Pues entonces normalmente yo también el mío lo suelo llevar en la muñeca y si hay que pescar, pues se pesca. En fin, vamos a ver cómo se ven los modos. Vamos a ir pasando por los modos más rápidos y luego al final pues veremos el que nos interesa que es cómo sacar el máximo partido a este ordenador de apnea o de pesca submarina, ¿no? Vamos a ir viendo los modos. El primero que nos encontramos es el Dive, que ese ya os he dicho que es el que vamos a ver luego al final. El siguiente sería el RecOrd, ¿vale? O el Record. Este sería el Logbook. Aquí serían registrando todas las inmersiones que vayamos haciendo. El siguiente sería la alarma, pues esto es básicamente la alarma que tú le pondrías a un reloj normal. No es las alarmas que estamos buscando para que nos piten en las apneas. Eso lo vamos a ver luego en el modo Dive. Pero bueno, para que sepáis un poquito que dándole aquí al botón Reset de arriba, al Reset Stop, pues podemos ir viendo las diferentes alarmas. Tiene hasta una capacidad de 5 alarmas, ¿vale? Aquí le podéis poner el tiempo de pitidos, que si quieres que pite 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, que sería también muy interesante a la hora de poder saber cuánto tiempo tiene la alarma. Y bueno, pues si queréis modificar las alarmas, pues simplemente les vais moviendo por aquí y le vais dando al botón Reset Stop hasta que salga el set. Le aguantáis dos segunditos y bueno, pues podéis modificar. Aquí podemos ponerlo, pues si quieres, mira, ahora mismo son las 18.06, podemos ponerle aquí para comprobar que esta es la alarma del reloj, que no es la alarma de apnea la que buscamos. Le damos aquí, le damos a Mode, le volvemos a pasar y aquí, pues 18.07, debería de haber pitado ahora, pero bueno, hemos llegado tarde. No os preocupéis que yo ya lo he probado y es la alarma. Si lo ponemos a las 18.07, lo confirmamos, le damos aquí Reset Stop, ya se nos sale y vamos a esperar un minuto, que voy a cortar para que no estemos esperando y vais a ver cómo es la alarma de un reloj normal. ¿Veis? Pues esta es la alarma de un reloj normal. En este caso, pues podéis ponerlo para despertaros que los peces por la mañana están un poquillo más aletargados y así nos da tiempo a pillarlo. Bien, parar la alarma, aquí simplemente. Vamos a dejarla aquí puesta, nos vamos al siguiente, que es el timer, que sería un contador hacia atrás y en este caso se puede modificar de esta manera. Al igual que antes, podemos darle al Reset Stop, se nos pondrá el contador a cero y podremos empezar, pues, si le damos al Start Stop. Nos cuenta unos 100 minutos. Aquí podemos ir jugando con este tiempo para luego volver incluso a pararlo, volver a cero. ¿Vale? Esto simplemente es una cuenta atrás. ¿Y podemos modificar esta cuenta atrás? Pues evidentemente sí, porque si lo paramos, le damos aquí, se pondrá el contador a cero, pero si pulsamos otra vez el Reset Stop, se nos va a salir, pues, la configuración. Un minuto, dos minutos, tres minutos. Si queremos modificar también lo que es la parte de los minutos, le damos a Mode, nos saldrá aquí y podemos modificar 5, 6, 7, lo que nos dé la gana. O sea, salimos dándole a Reset Stop y ahora pulsamos el botón y os dais cuenta que ya nos empieza a contar hacia atrás. Podéis hacer un buen entrenamiento si queréis aguantar 3 minutos, 4 minutos, etc. Ya un poco, pues, ponéis a vosotros el límite a vuestra imaginación, pues, para utilizar este ordenador. Y abajo tenéis la hora. Bien, y si salimos de aquí, el siguiente modo que tenemos, pues, es que traen casi todos los ordenadores el tiempo en otra parte del mundo. Aquí tenemos Londres, vamos a ir pasando y tendremos París. Y, bueno, pues, todo esto viene especificado en el libro de instrucciones, que aquí pones, pues, lo que son cada zona horaria, ¿no? En este caso, pues, vamos a poner nosotros la que era nuestra, que era la de Londres, que era la del meridiano de Greenwich, aquí en España también. Nos acogemos a ese uso horario, así que, nada, volvemos a configurarlo. Y seguimos sacándole el máximo partido a este ordenador. Londres, aquí serían, ¿vale? El siguiente modo que nos toca es el modo Pazer. ¿Qué es esto? Pues, es como una pequeña cuenta atrás o unos pequeños ritmos que te pueden dar, que yo, pues, algunas veces lo he utilizado para intentar coordinar un poco el ritmo cardíaco con los pulsos, ¿no? Si os dais cuenta, ahora mismo está en 320, porque he jugueteado un poquillo con ello antes para explicaros bien este vídeo. Y si le damos al Start, ocurre esto, ¿ves? Una locura. Esto es, pues, sería un ritmo cardíaco un poco, creo que, elevado. Y para modificar lo que son estos pitidos, pues, lo mismo. Volvemos aquí a darle al set. Esperamos que se encienda y ponemos 10, 20, 30, 40, lo que queramos. Normalmente 60, 70 es lo que yo entreno. Incluso 60 si quiero bajar un poco más la frecuencia cardíaca de manera mental, que parece una tontería, pero esto sirve, ¿vale? Es una cosilla, bueno, que os dejo por aquí. Si queréis un vídeo, pues, tenéis que suscribiros, darle a like, compartirlo con vuestro colega que está buscando un ordenador para principiantes o no, o quiere algo, pues, económico y con las cuatro funciones básicas para lo que es hacer apnea o pesca submarina. Así que seguimos con el vídeo. Lo pulsamos, le damos a 60 y en este caso vamos a ver que si empezamos el cronómetro, pues, es algo un poquito más pausado, ¿vale? Aquí lo dejo. Pues, este sería lo que es el modo este, el pacer, ¿no? Que sería algo como el entrenamiento para controlar un poco los ritmos cardíacos, ¿no? Las pulsaciones. Si le damos al continuar, pues, ya nos metemos en un cronómetro. Cronómetro normal de toda la vida. O sea, pulsamos, le damos aquí, paramos, pues, nos va a salir una marca. Incluso la marca esta de aquí, si os habéis dado cuenta, el modo estar es para que nos vaya haciendo marcas. Se para en 13, segunda marca, sigue contando, se para en, vamos a pararlo en 20 para que veáis, lo paramos en 20, seguimos contando. ¿Ves? El ordenador sigue haciendo. ¿Para qué es bueno esto? Para controlar nuestro entrenamiento, sobre todo con el golpe diafragmático. Si no habéis visto ese vídeo, pues, por aquí arriba va a aparecer la flechita que nos va a dirigir al entrenamiento para aumentar un poquito tu apnea en casa. Y este ordenador, en este modo, en este cronómetro, pues, te puede ir de puta madre, pues, para hacer decir que llevo 45, me ha dado el primer golpe diafragmático. Pum, hago el pause, ¿vale? Luego podemos pararla aquí, al stop, evidentemente, se para todo el cronómetro y los registros los podemos ir mirando aquí. Registro 1 a los 2 segundos. Registro 4, ah, bueno, porque le da abajo, evidentemente. Registro 1, registro 2, registro 3, registro 4. Como veis, dentro del cronómetro, pues, tiene una serie de características bastante interesantes que sirven, pues, un poquito para entrenar esta apnea en casa, como en piscina o, simplemente, si queréis practicarla en el mar, pues, en el mar. Y para borrar el cronómetro, pues, volvemos a la pantalla principal, le damos aquí y volvemos a ponerlo a cero. El siguiente modo que tendríamos, el siguiente modo es el tiempo. El normal es aquí, pues, igual que antes, podríamos ponerle aquí al reset, stop, set y configuramos nuestra hora local. En este caso, pues, me viene la de Hong Kong, pero si yo quiero ponerle la de Tokio, la de cualquier parte del mundo, pues, voy jugando con todo esto hasta encontrar mi uso horario. En este caso, pues, como la nuestra era Londres, viene el ordenador mal configurado, pero porque ahora mismo son las 6 de la tarde. Y aquí me marca el ordenador que son las 10 y 16, que no lo es, pero bueno, ya lo voy a dejar aquí. Así que volvemos a aceptar esto y nos sale la hora con el día, con el mes, con la fecha, etc. Podemos modificarlo como un reloj normal. Y ahora viene lo interesante, porque ahora ya sí nos vamos a meter en Dive. Y aquí os voy a enseñar a que pongáis vuestras alarmas. En este caso, vamos a pulsar otra vez aquí el reset, stop, hasta que nos salga la configuración. Y aquí podemos modificar muchas cosas. Lo primero que nos va a salir, si os dais cuenta, y hay dos cositas parpadeando, que es modificarlo entre metros y grados Celsius o pies y Fahrenheit. Nosotros estamos en Europa, pues, vamos a configurar este modelo para metros Celsius. Una vez tenemos esto configurado, vamos a seguir avanzando en este modo. Le damos al botón Mode y lo que nos va a salir es una alarma o unos metros, en este caso, para determinar nuestra profundidad a la que queremos que pite. En este caso sería la máxima. Pero para los que pesquéis más hondo, bueno, pues podéis utilizarla para poder decir, he llegado a este límite de profundidad. Como veis, si os vais manejando por aquí, podemos bajarla a 11 y medio, 10, ¿vale? Lo que queráis, 14, 16, 16 y medio. Esto es una alarma que el ordenador va a tener para decir, hey, que habéis llegado a esta profundidad y os va a pitar. Y como tenemos esta alarma, pues también tenemos el tiempo. El tiempo de alarma. Si vosotros tenéis una apnea de, yo que sé, por ejemplo, lo más normal, un minuto y medio, pues cuando esté cerca de ese minuto y medio, pues le vamos dando a una configuración que nosotros sepamos, ¿no? Ponemos, por ejemplo, 1,15 a 1,15, pues sabéis que ya nos quedan unos 15 segundos, pues para terminar esta apnea. Y así tenéis ese tiempo de margen de seguridad, por si estáis en mucha profundidad, sabéis que tenéis que subir. Para terminar de configurar todo esto, pues le volvemos a dar aquí al botón Reset Stop y nos sale ya. Aquí sería lo que es el modo inmersión, donde tenemos cosas como el tiempo que vamos a tener. Aquí nos está marcando, si os dais cuenta, como no estamos en inmersión, aquí os aparecerá el Surface Time, o como se dice aquí en Málaga, el Surface Time, y así podréis ver el tiempo de recuperación que tenéis. ¿Qué queréis saber qué tiempo de recuperación tenéis que tener por cada apnea? Aquí arriba, no sé si por aquí, aparecerá la etiqueta donde os voy a dejar el vídeo para que sepáis hacer correctamente un ciclo de apnea en pesca submarina y podáis controlar vuestros tiempos en acción de pesca o en acción de apnea de manera correcta. Y poco más, podríamos poner aquí las alarmas, que están activadas. Si nos vamos moviendo por este botón, que sería el Start Sleep, pues vemos que nos marca la temperatura. En este caso, pues las tenemos en Celsius, hace bastante calor, parece ser aquí fuera. Yo me imagino que es porque le estoy tocando el sensor por aquí atrás, entonces estará un poquito subido. Luego, si modificamos, vemos que aquí nos va a decir el Dive, que serían las picadas que hemos hecho, en este caso es cero. Y luego, pues podemos ver la hora. En este caso, ¿os acordáis que la hemos cambiado a las 10 y 20? No son las 10 y 20, son las 6 y 20 de la tarde. Y aparte, pues nos aparece la profundidad máxima que hemos alcanzado. Un ordenador muy básico, un ordenador muy sencillo, que nos da las cuatro cosas necesarias para poder empezar a pescar a pulmón o hacer apnea. En el caso de querer hacer apnea, pues sin pescar, ¿no? Luego, le daríamos a Mode y empezaríamos otra vez con el Logbook. Aquí consultaríamos todas las inmersiones que habremos hecho. Y volvemos al modo Time y dejaríamos el ordenador listo para nuestra jornada de pesca. ¡Ya lo habéis visto! Un ordenador sencillo, un ordenador muy fácil de configurar y de manejar y que os va a dar, para empezar, las características básicas que debéis de controlar. Y si quieres saber dónde pillar el ordenador, pues te dejo aquí el enlace en la etiqueta para que puedas empezar a controlar tus tiempos de apnea y tus jornadas de pesca submarina. Y hablando de características que tenéis que dominar, sobre todo si queréis pescar, son las de los peces. ¿Cuáles son? ¿En qué me tengo que fijar Wolframio? Pues muy fácil, aquí abajo, en el comentario fijado y en la descripción, te dejo el enlace a la guía gratuita donde te cuento precisamente todos estos datos, los más importantes, para que comiences pues a hacer tu cuaderno, tu estrategia, tus trucos de pesca. De esa manera tendrás controlada tu zona, sabrás cuando acuden los peces, sabrás cuando empiezan a comer, sabrás cuando entran a reproducirse y te digo yo que como domines tu zona de pesca te vas a divertir como un enano. Eso lo he hecho yo en mi zona de pesca y algo de pesca y yo pues he estado sacando en 4-5 metros de agua. Y ya por último y lo más importante, te pido que si estás viendo este vídeo, te tienes que suscribir a este canal porque leche, sé que hay muchos que me estáis viendo y no estáis suscritos o que estáis aquí de gratis, pues sí, porque esto es gratis, suscribirse no cuesta nada y a mí pues me ayuda muchísimo a seguir haciendo este contenido para darlo a vosotros, para que aprendáis a pescar, para que aprendáis cosas sobre los materiales, para saber reparar cosas pues cuando por el uso se desvioren. Y evidentemente también tienes que activar la campana, darle a like al vídeo, dejar en comentarios qué dudas tienes sobre este ordenador que no he dicho en este vídeo porque puede que se me ayude la cabeza y falte algo. Y por supuesto compártelo con un pescador submarino apneísta o simplemente alguien quien quiera un reloj muy molón para que sepa cómo tiene que configurarlo. Sin más dilación, un saludo y nos vemos en el mar pescadores. Esto de YouTube sienta muy mal.